A ver, no entiendes que goberto Es que si, pa' los dos en el modelo Si tú quieres tomar cerveza, trago de mí, no trago de mí Por eso que se trae tu tienda, doña paga roberto Si tú quieres tomar cerveza, trago de mí, no trago de mí Por eso que se trae tu tienda, doña paga roberto Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se trae tu tienda, doña paga roberto El trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se trae tu tienda, doña paga roberto Ya vieron que ese Roberto se le va a morir Y van a dar peintitos por todos lados Y es que la casa de ese Roberto Ruiz Y arriba esas ligueras iban a mirarlo en la pata Cuando llegan a la cantina, todo lo miran, todo lo tachan Se llama Roberto Ruiz, es el traído de la muchacha Cuando llegan a la cantina, todo lo miran, todo lo tachan Se llama Roberto Ruiz, es el traído de la muchacha Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se trae tu tienda, doña paga roberto Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se trae tu tienda, doña paga roberto Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se trae tu tienda, doña paga roberto Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se trae tu tienda, doña paga roberto ¡Gracias! con nosotros ahora que estamos gracias por estar en la noche con nosotros son los que vamos a ir aquí en la agrupación tropical donde estamos con la música, en la buena el tranchonero y todavía nos quiero otro ratito más que pusimos por allá en el Salvador en la iglesia, descansamos los 30 minutos y seguimos en la batalla a poner el juego, aquí estamos en la música, en el 5 1, 2, 3, 16 esta canción me dedicada para la parejita de la noche para los 35 días quiero que le dices a llegar para mi hijo un tío quiero que le dices a llegar un trito amigo quiero que le dices a la parejita yo quiero que le dices a mi hijo una colegita para la noche el teléfono quiero que le dices a llegar para compartir tu noche de la noche y viajaré contigo a un lugar que volvido donde está no exista la felicidad y viajaré contigo a un lugar que volvido donde todo el mundo sólo hable de amor allá va por el cerro indio en Corinto papá aquí a la noche de la mañana a un lado mío no importa que arriba la raza de Corinto a gozar papá yo quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo y viajaré contigo a un lugar que volvido a un lugar que volvido y viajaré contigo a un lugar que volvido a un lugar que volvido donde todo el mundo sólo hable de amor allá solito en el parque de la sociedad papá a ver qué necesitas importan para ver si es roja ya echamos y viajaré contigo a un lugar que volvido donde todo el mundo sólo hable de amor bueno pues vale nos vamos a dar en buenas manos aquí con el chile cuando vas avanzala sabroso recuerda que volvemos enseguida y ahí estamos aquí queremos ver la pista la tengo una tarda para gozar hacer ejercicio y ahí está regresamos